¿Qué volvió, Oliva? Ay, no soy Oliva, soy Ivette Hernández. Y ahorita que llegaste estoy mal. Ay, cálmate, no te acuerdas que te decimos porque eras flaca y alta como la novia de Popeye. Ay, pero cómo hemos cambiado. Qué bien, pero... Te has sentado muy bien la edad, Oliva, ¿eh? Soy Ivette Hernández, no, Oliva. Y a todo esto, ¿tú quién eres y qué haces aquí? ¿Quién soy? Soy Pompis. ¿Cómo crees si te decíamos Pompis porque eras muy guapo? ¡Hermoso! Vaya, eres un anal. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? No, pues es que la vida no te ha tratado bien, ¿eh? ¿Qué te pensó? Hoy en qué ideas has estado todos estos años. Es más, ¿te dio mal de Parkinson? Ah, ya para. Es eso. No te he acariciado, ¿eh? Tu existencia, la verdad, te trata mal. ¿Qué onda, muchachos? ¡Qué milagro! ¿Cómo están? Bien, pero no te equivocaste. La reunión de jóvenes estudiantes es en el LEPA de Alago. Sí, la música para allá. Ivette, soy yo, no me reconocen. Soy Lambda. ¿Lambda? Sí. ¿Lambda a la guanga? Sí, Lambda a la guanga. Pero si parecías michote mal amarrado. No, parecía licuado en bolsa. Bueno, bueno, el chiste es que gracias a su bullying que sufrí en la prepa, pues saliendo de la prepa me tuve que meter a hacer gimnasio y bajé esos kilitos demás que tenía. ¿Cómo la ven? Ay, no, ¿eh? Se ve que la máquina está bien trabajada, ¿no? Como otras máquinas que corrieron todos estos años. Ah, ya, párale, ya, párale. ¿Ya viste quién es? Ya, párale. ¿El profe? No, es pomposo. ¿Pomposo? ¿Pompis? ¿Pero qué te sucedió? Ah, ya sé. Compadre, te decían pompis porque eras un galanazo. Te decían pompis porque eras un anal. Ya, 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 ya. Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Aspe. Aspe. La mismísima Shanique Aspe. Déjenme que yo adivino solita. Tú eres Oliva, tú eres Landa La Guanga, que a mí no me engañas, ¿eh? Esa dentadura no la tenías haciendo sangre. Deja la dentadura, ni esos brazotes, ni esas... Sí, es verdad, Oliva, es verdad. Y tú, ay, perdón, ¿quién eres? Como no sabes quién soy yo. Perdón, qué pena, pero... Soy pompis. ¿Qué? ¿Pomposo? No puede ser. Si hace unos años eras guapísimo. Es más, te decíamos pomposo porque eras un anal. Ya, 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 párenme, ya. Híjole, caray. Pero bueno, mejor díganme ustedes, ¿cómo me ven a mí? Igualita. ¿Igualita? No, mejor, no, la más. ¿Saben qué? Me he estado dando cuenta que, hablando de sinceridad, con ustedes confirmo que nadie es tan guapo como su perfil de Facebook, ni tan feo como en su licencia. Bueno, bueno, tú sí, perdón. Pero, bueno, mejor platiquemos otras cosas. ¿Cómo han estado, eh? ¿Qué es lo que dice? ¡Ah, cómo hemos cambiado! ¡Ah, cómo hemos cambiado!